Bueno, yo tengo 160.053. ¿Vos cuánto querés, Duca? 900. Yo quiero 161.000. Tienen que seguir a arroba flaviazaro, arroba presi.duca y seguir a arroba camisetas-nani. Esa es la condición. Y, Toto, tienen que escribir quiero la camiseta ahí en el chat. ¿Ok? Hoy se va, ¿eh? Hoy se va. Hoy se va esta camiseta de Argentina. ¿Ok? ¿Qué hacés, tío, vos? ¿Andá para yo o vos? ¿Qué es? Ah.